Declaró públicamente que ninguno de esos profesores estaba preparado para examinarle a él, porque era mucho más genial que los demás. Por lo cual, ahí tenemos ese culto al personaje del que es consciente desde el primer momento. De tres retratos muy famosos que tiene de su padre, en dos de ellos lleva una pipa. Bueno, se sabe que tuvo mucha influencia en la formación y en la primera juventud de Dalí, y mandarlo a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, a Madrid, y esa figura estricta, solo suavizada por la madre bondadosa, con estas lecturas psicoanalíticas que creo que quedan estupendas para iniciarnos en la figura de Dalí. Porque una de mis virtudes es que a pesar de mi edad continúo siendo casi tan antipático que cuando era joven. En absoluto. Dalí es uno de esos casos en los que el automito, la automitificación, la mitificación de sí mismo, de su propia vida, para generarse un personaje, que es lo que acabó siendo y es por lo que todos lo recordamos, juega un papel esencial. El Dalí que llega a la residencia de estudiantes es un Dalí que cultiva esa excentricidad. De hecho, tiene un autorretrato de principios de los años 20, que sale él como una especie de bohemio del siglo XIX, con una pipa, que también por el rollo psicoanalítico es como darle una vuelta al símbolo, de la severidad paterna a la excentricidad del bohemio, con un atuendo que ya no se llevaba ni en el mango de los paraguas a la altura de los años 20, evidentemente, porque pertenece al siglo anterior, reivindicando un romanticismo que ya no tiene ningún sentido en la modernidad plena, que incluso en ciudades como Madrid, que no es evidentemente Berlín, se podía percibir en el día a día. Cuando hablamos de Dalí antes de Dalí, en realidad Dalí siempre fue Dalí.